Fíjense lo que denunció Rodríguez Torres. ¿Cuáles son las dos nuevas formas de acción que estos grupos van tomando? Grupos violentos. Nosotros calculamos unos 2.500, 3.000 efectivos entrenados en los últimos tres años por este grupo llamado Voluntad Popular, por los otros grupos, pues, subgrupos. Ya el compañero Rodríguez Torres lo ha explicado bien. Y tienen dos formas de acción. Uno, el ataque a personalidades a través de grupos de delincuentes. Fíjense lo que pasó con nuestro compañero Eliezer Otaiza. Le aplicaron la modalidad de asesinato a través de un grupo de delincuentes. Otaiza estuvo desaparecido una hora. Y las investigaciones se están dirigiendo hacia esa hora en que Otaiza fue capturado y se montó toda la coartada para que aparecieran como un asesinato de delincuentes. Lamentablemente, nuestro hermano Otaiza, comandante, cometió un error. Descuidió su seguridad. Sino un hombre de gran experiencia. Subestimó. Y estaba solo, solito ese día. No tenía el equipo de gente porque él mismo sabía que él era un objetivo de esos grupos. Lo habían amenazado por Twitter. Tenemos los nombres de las personas que lo amenazaron. Fíjense lo que pasó con la negra de zurda conducta. ¿Ustedes saben? No saben. Con la negra de zurda conducta. El mismo modus operandi. No voy a decir más porque la investigación está en pleno desarrollo. Un grupo de delincuentes. Casi la captura. La persiguieron. Y bueno, las investigaciones están muy avanzadas. Le dispararon a quemarropa sin mediar palabras. Igual un primer teniente que trabajaba en el equipo presidencial de protección regresó de una actividad internacional que lo mandamos y fue con su familia y bueno, cuando iba saliendo del lugar también a la misma hora, cuatro de la mañana fue masacrado. Sin mediar palabra. Esa es una forma de acción. Yo lo digo porque lo he venido repitiendo y el ministro Rodríguez Torres también lo explicó muy bien. Primera forma de acción. La articulación con grupos delincuenciales y se les paga con droga y con mucho billete. ¿Quién planifica? Operadores colombianos. Ex paramilitares. Las Bacrín. Estos grupos, pues. Expertos en operaciones de falsos positivos. Tú le ponías un nombre. Rodríguez Torres. Matar con cuchillo ajeno, le dicen, ¿no? Con cuchillo prestado es la cosa. Matar con cuchillo ajeno. Eso es muy dado de otras sociedades que han vivido procesos de violencia muy graves como las de Colombia. Y la otra modus operandi es ataques de pequeños grupos a servicios públicos, ¿no? Ahí tenemos video, creo, ¿no? Ayer quemaron, como ustedes saben, un camión de gas residencial en el Táchira. Bueno, que el camión iba, precisamente, tratan de cortar la línea de distribución y suministro y logística de servicios claves, el gas, los alimentos, el transporte público, ¿no? Ayer quemaron, no sé si tenemos ese video, de la quema de los camiones de gas. Ahí está el camión de gas en San Cristóbal. Y amedrentan, como hicieron acá. Ustedes vieron que el fin de semana tuvimos unos problemitas pequeños que resolvimos rápidamente en la Gran Caracas de suministro de gasolina. Bueno, porque mataron de manera bárbara a un conductor, un trabajador muy querido de las gandolas que traen la gasolina para la Gran Caracas. Y amenazaron a otro grupo de conductores. ¿Cuál era el objetivo? Parar la distribución de la gasolina hacia la Gran Caracas. Estamos viviendo, queridos compatriotas, las expresiones bárbaras de grupos neofascistas de extrema derecha organizados, financiados y planificados para intentar agredir y caotizar la sociedad. Y ante la derrota que le hemos dado por vía electoral, ante la derrota de las guarimbas, habrán venido por esta vía. Ayer también, casi a la misma hora quemaron un un jeep, una patrulla de la Guardia Nacional que venía precisamente de participar en la ofensiva económica, en las inspecciones. Estaban tres guardias nacionales, pues, fueron abordados por un grupo de 20, ya los tenemos identificados. Es cuestión de tiempo para que los agarremos. Es cuestión de tiempo para que los agarremos y después no vayan a salir que admitían. No, justicia es lo que va a haber. Con terroristas lo que viene es justicia. Así de sencillo. No vengan con cuentos de camino. No vengan con cuentos de camino. Ahí está la patrulla, pues. Un vehículo, tres funcionarios salvaron su vida, les pudieron haber matado. O imagínense ustedes la tragedia que un grupo de funcionarios que está bien entrenado reaccionen con sus armas y se defiendan. ¿Qué creen ustedes que hagan los medios internacionales y los enemigos de Venezuela en el mundo si sucediera una tragedia? Porque este grupo de personas que además consumen drogas, todos estos grupos que hemos conseguido han salido positivos en las pruebas de drogas y usan drogas duras. La que llaman la super marihuana que genera gran adicción y enloquece y otras drogas químicas usan en los momentos que están en estas acciones. Y en todos los lugares que hemos allanado conseguimos su porción de drogas. plata, drogas, explosivos y armas. Ese es el kit del guarimbero de ultraderecha. Igualmente ayer también, ayer fue atacada la residencia del gobernador del estado Táchira nuevamente. Tenemos nueve detenidos, nueve detenidos. Van por doce ya detenidos. atacando la residencia oficial del gobernador donde lo que hay es salones para atender niños autistas o niños con alguna discapacidad y permanecen son mujeres trabajando allí maestras, psicoterapeutas y trabajadoras de la gobernación. Igualmente el día de ayer sucedió algo realmente detestable. fue atacada una unidad de Metrobús aquí en el este de Caracas con bombas Molotov y una de las bombas se la lanzaron al conductor compañero trabajador yo quisiera saber el nombre no sé si lo tienen ahí se encuentra le quemaron las piernas está fuera de peligro pero recibió un daño ya un daño y hoy quemaron están viéndolo ustedes aquí hoy quemaron la caseta nuevamente desde donde se dirigen todas las rutas de Metrobús que salen de Plaza Altamira hacia todo el este de Caracas ahí está yo digo esto es protesta yo les pregunto a la juventud venezolana a las mujeres a los trabajadores esto es protesta pacífica esto es protesta justa ¿qué país defiende esta gente que tiene la misión de destruir y caotizar la sociedad venezolana esto se llama terrorismo violencia extremista de derecha así es sencillo aquí están las fotos de la camioneta de la Guardia Nacional ayer afortunadamente los muchachos están bien entrenados y se retiraron con seguridad y a tiempo están las fotos no sé si tienen las fotos del compañero de Metrobús que fue atacado hoy de manera bárbara 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 realmente ahí están ataques pues no subestimemos nosotros tenemos desplegado la inteligencia los cuerpos de seguridad del estado las fuerzas de orden público y bueno tratando de capturar esta gente capturarla con todas las garantías que da la constitución como nunca antes se hizo en Venezuela jamás o sea el sistema garantista que tiene Venezuela mira comprobado comprobado vine a salir a denunciar y que mira ahí está el compañero de Metrobús de verdad esto es detestable de verdad ojalá mañana en la reunión de la MUT la MUT su dirección política saliera con mucha contundencia a condenar a estos grupos paramilitares que responden a líneas de la derecha y que asumen todo el planteamiento político programático ideológico y el discurso de la oposición estos grupos tienen sus mismos planteamientos ahí está la unidad Metrobús porque lo que puedo sentir es dolor cuando veo esta foto y se la muestro a toda Venezuela verdad dolor dolor indignación mucha indignación esto no puede continuar estos grupos fascistas que maduran de tercer grado en las dos piernas en ambos manos su único delito es trabajar es el delito de este hombre trabajar y ser embestido por un grupo de estos fascistas de derecha que logran con esto que logran logran algo positivo para el país pregunto yo destruyéndole la salud a un trabajador venezolano muchacho joven Jonathan Jiménez yo le envío a la familia de Jonathan y a Jonathan compañero toda la solidaridad toda toda la solidaridad y le pido y le pido al ministro Jaime el truy al ministro Rodríguez Torres toda toda la investigación para capturar a los responsables y todo el apoyo a Jonathan para que se recupere plenamente todo el apoyo médico todo el apoyo a la familia de verdad porque uno ve esto y se se entristece y además se llena de indignación ya basta ya basta de tanta maldad contra nuestro pueblo ya basta de tanto odio tanto odio contra nuestro pueblo quien fue responsable cobardes de ustedes cobardes de esta agresión a este hombre a este trabajador padre de familia estudiante trabajador cobardes quien hace esto es un cobarde asesino cobarde quien lo hace y vamos a ir detrás de cada uno de ustedes tengan la seguridad de cada uno de ustedes y van a pagar de manera severa los crímenes que están cometiendo contra nuestro pueblo contra su derecho a vivir contra nuestra economía más podrá la fuerza del amor de este pueblo que el odio concentrado y la violencia de estos pequeños grupos de asesinos guarimberos que están ahora organizados y atacando a nuestro país